El 360 de la pasión del deporte Conversamos junto a Pablo Arrayas sobre el futuro de Juan Pablo Varillas en el circuito del ATP Nadie duda que la superficie que domina es la arcilla Quedó totalmente demostrado llegando a los octavos de final del Roland Garros Donde perdió ante el campeón Novak Djokovic Lo que tiene que hacer Varillas ahora es mejorar su juego en superficie rápida Sin embargo, hay un detalle para tomar en cuenta Es que esta temporada ha jugado diversos torneos en pista rápida Como el último que perdió en primera ronda en un partido apretadísimo Frente a Sebastián Hofner, el austriaco, en un doble tiebreak 7-6-7-6 Así que analicemos junto a Pablo Arraya Un ex capitán del equipo peruano de Copa Davis Un ex jugador top 30 Un comentarista de tenis espectacular Para analizar lo que se viene para Juan Pablo Y lo que tiene que hacer para meterse top 50 en la ATP Yo pienso que todas estas experiencias Especialmente esta gira asiática en la que estuvo tan cerca Demuestran que puede jugar en otras superficies Tiene un tipo de tenis que es muy agresivo Y que yo creo que le puede ir bien en cualquier superficie Tiene dos cosas a mejorar Viéndolo desde el principio del año hasta ahora En el que ha mejorado muchísimo El primero, increíblemente, es lo que para Challengers Para el circuito Challengers era uno de los mejores golpes de él Que era su servicio Ahora, si ves, la mayoría de los jugadores con lo que está jugando Con los de ese ranking Tienen un servicio tremendo O sea que Juan Pablo va a tener que hacer algunos ajustes No va a tener Pero podría hacer algunos ajustes Para mejorar ese servicio Para mí es el movimiento de piernas antes del impacto Es algo que más que otra cosa Más que técnico va a tener que ser mental Porque a veces a uno no le gusta cambiar algo Que ya le ha funcionado Pero creo que para seguir al próximo nivel Tienes que tener un saque fabuloso Y luego El hecho de que haya agarrado confianza Y que esté mejor en su ranking Hace de que ahora él tenga que ser un poco más agresivo Y terminar puntos más rápido Por lo tanto Va a tener que aprender a jugar mejor en la red Ya se le criticaba de que no variaba De que no tiraba el drop shot Ya lo hace De que no tiraba golpes cortados de slice Ya lo hace De que no se iba suficiente a la red Sí se está yendo Pero todavía no ha mejorado el juego de aire Y eso es lo que lo puede llevar A mejorar en el ranking ¿Hay una característica especial para jugadores Que son top 50? O sea, ¿qué es lo que tienen? Todo lo que estás mencionando O sea, ¿le falta muy poco? Porque en el ranking ya está cada vez más cerca ¿Qué es lo que le falta, Barías Para meterse top 50 Y quizás pensar en algo más importante? Bueno, un porcentaje de saques De primeros saques más alto Es lo primero que se me viene a la cabeza Porque Él pierde muchas veces su saque Pero tiene muy buena devolución Él accede Y tiene posibilidades de romper los saques De los otros jugadores a cada rato Porque tiene una devolución especialmente de revés Muy sólida Ahora Una condición que tienen los jugadores de su ranking Es algo que hablé hace ya casi un año y medio De que son todos superhombres Físicamente Técnicamente Y de la manera que ellos comen De la manera que ellos descansan Entrenan Se han vuelto realmente jugadores Que no pueden enfermarse No pueden lesionarse Semana a semana Tienen que estar a 100% físicamente Y eso él lo ha hecho Las cosas para mejorar Ha mejorado mucho en este año El hecho de que ya tiene un grupo detrás de él No solamente tiene a su entrenador Sino también a su preparador físico Y eso obviamente lo ayuda mucho a recuperarse Pero ahora Él tiene posibilidades de mejorar mucho en el ranking ¿Por qué? Porque ahora entra a los torneos más grandes Ok Perdió en el Masters Perdió en los torneos de Masters 1000 Pero esta vez tuvo la oportunidad De jugar Y estuvo muy cerca de ganar puntos preciados Y la verdad es que El hecho de que juegues en los Masters Si ganas un solo partido Hace que avances muchísimo más en el ranking Que si ganas un Challenger Ahora Influyen otros temas Por ejemplo Que no tienen nada que ver Con la propia Con la propia cancha ¿Qué me refiero? Por ejemplo En el próximo año Va a llegar a ciudades Que ya conoce Quizás al mismo hotel Todo va a ser más rápido O sea No va a perder tiempo En esa adaptación Sino que Ya sabe dónde es el complejo Sabe dónde son las canchas de entrenamiento O sea No llegas como Que de turista Sino que ya Conoces Dónde vas a jugar Esas cosas ayudan también Pablo O sea Saber que ese torneo Ya lo jugaste Y lo estás volviendo a jugar Y En ese sentido Juan Pablo ¿Va a tener esa ventaja? Bueno Todos Es un gran punto El que estás tocando Luis Pero sí Todo El hecho de que hayas jugado En este tipo de superficies Con pelotas Que son diferentes Porque En estos torneos Estás jugando con pelotas Yonex Que son pelotas que no llegan Normalmente acá Bueno A Latinoamérica A Estados Unidos También se juega muy poco Con ellas El hecho de que La adaptación va a ser Muchísimo más fácil Y tanto él Como su entrenador Ya conocen No solamente La superficie Sino a muchos De los jugadores A los que él Ahora Va a tener que enfrentar Además con ellos Él está jugando ahora En partidos de entrenamiento Entonces Eso lo va a hacer De que él Suba su nivel Pero sí Yo creo que la experiencia De haber participado En todos estos torneos Lo va a ayudar mucho A seguir subiendo Él tiene que Está dentro De la delegación Pablo Que va a jugar Los Juegos Panamericanos Y representando al Perú Hace poco En la Copa Davis Logramos La clasificación En los Qualifiers 2024 Tras vencer a Noruega Pude conversar Con Diego Junqueira El último torneo Que va a jugar Es el ATP 250 De Amberes Y de ahí estaría Viajando a Santiago Lo que se ve El compromiso De Juan Pablo De representar al Perú ¿Crees que eso Juan Pablo Debería centrarse Únicamente en el ATP Y Copa Davis O los Panamericanos Un bien Por representar al Perú Es siempre un orgullo Y tiene que darse El trabajo De venir desde Desde Europa Para participar En este En este Certamen Internacional Bueno Hay dos puntos A tocar Uno Sí El orgullo Que te da De participar Y representar al Perú Definitivamente Es algo Intocable Y el hecho De que la Federación Y el Instituto Perú No del Deporte Lo hayan estado Ayudando todo este tiempo Hacen de que él Quiera Devolver No es el favor Pero digamos Devolverle la posibilidad Al Perú De acceder A tener medallas Porque él En Juegos Panamericanos Va a ir como uno De los favoritos Ya que he estado Revisando en la lista Y muchos de los Mejores jugadores De la ATP No están participando No juegan Los mejores jugadores De Argentina No juega Jarry Local En Chile Que ha sido Fuertemente Criticado Pero Este tipo De torneo Le complica Un poco Para el resto Del calendario De la ATP Es un torneo Que no reparte Puntos de ATP No lo va a ayudar Para nada En el ranking Mismo Si saca la medalla De oro Pero Juan Pablo Ya lo ha dicho En las conferencias De prensa Que hemos estado Juntos A él Le gusta Mucho Jugar por el Perú Y él sabe De que él En este momento Representa Algo enorme En el En el tenis Y en el corazón De los tenistas Del Perú Los Juegos Los Juegos Panamericanos Pueden llegar A tener Una gran importancia Porque Se va a hablar Mucho de ellos En las próximas semanas Y como te digo Él es uno De los favoritos Para ganarlo Y creo De que Ya Está clasificando Directamente Para los Juegos Olímpicos Pero Para eso Todavía no estoy 100% seguro Pablo El mejor momento De varias Definitivamente Fue en el Roland Garros Ese es el El Juan Pablo Que esperamos El 2024 Ver Con mucho más Constancia ¿Qué te gustaría Ver de él En la mayoría De torneos? Bueno En Roland Garros Él vino En todos sus partidos Menos el último De dos sets a cero Abajo Es de verdad Una hazaña Yo me imagino Que tanto él Como su equipo No es el tipo De partidos Que ellos quieren ver En un torneo Como Roland Garros Pero a la misma A la misma vez Él demostró De que está Muy fuerte Físicamente Tal vez por arriba De muchos De los mejores Del mundo Él es muy Muy fuerte Y sí Ese es el tenista Que nosotros Queremos ver También porque Estaba muy sólido Y porque terminó Acabando Físicamente A sus rivales Ahora Junqueira y Varillas Tienen La gran interrogación Podemos Seguir subiendo Podemos Empezar a avanzar Más en los torneos De ATP Él todavía No ha llegado A una final De un torneo Del ATP Tour Yo creo que Ganarte un torneo Tu primer torneo Como ATP Tour Debe ser su primer Una de sus De sus De las cosas Que él más Quiere alcanzar En este momento Y pienso Y pienso De que Con las posibilidades De que va a entrar A todos los torneos Esto se puede llegar A cumplir Gracias por haber Gracias por haber visto Este video No te olvides De dejar tu like Suscribirte al canal Y activar la campanita Para que te enteres Cada vez que subimos Un video nuevo O hacemos una transmisión En vivo Con un protagonista Del deporte Además Muchas gracias Por ser parte De esta comunidad Donde vivimos El 360 grados De la pasión Del deporte